Esta semana en Juego de Mentiras veremos que Chuy logra engañar a Pascual y el primer paso queda es controlarlo, pues tiene la intención de asesinarlo después. Pero Camila identifica a cara sucia y de inmediato hace una llamada queriendo avisar a César y a Pascual, pues cree que la advertencia es crucial. Sin embargo, se da cuenta que hay problemas, pues le llega un pedido de ayuda de parte de su padre, pero al ver que él no contesta, se ve obligada a viajar de inmediato a Miami. Ella hará lo que sea para salvar a Pascual e incluso enfrentarse al asesino. César regresa a Los Ángeles y Francisco busca explicaciones sobre las gemelas Adriana y Mariana. César le cuenta que Mariana fue quien en realidad murió en reemplazo de Adriana y le aconseja que se aleje de su ex mujer, pues Adriana solo hace demasiado daño. Chuy le confiesa a Camila su verdadero origen y ella se emociona diciendo que son hermanos. Vemos que intenta ayudarlo, pero a él solo le interesa encontrar a Adriana y asesinarla como venganza por su traición. Francisco logra despejar sus dudas y cuando Adriana se acerca a pedirle ayuda, él la rechaza horriblemente. Y tú dinos, ¿Cara Sucia logrará matar a Adriana? ¿Pascual morirá a manos de él? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.